El Arcángel Chamuel tiene una gran cantidad de ángeles a su servicio, quienes supervisan el trabajo de nuestro desarrollo espiritual del chakra de corazón. Cuando invocas al Arcángel Chamuel, cuando tienes una pena de amor, sientes nostalgia o estás deprimido porque alguien que nos ama te ignora o desprecia. Cuando te sientes lleno de odio, rabia, rencor que te cuesta mucho trabajo controlar. Cuando quieres solicitar paz, compasión y amor para alguien que está lleno de malos sentimientos y vibraciones negativas. Cuando necesitas ayuda para tus relaciones personales porque necesitas reparar las que tienes bloqueadas. O buscar hacer nuevas amistades o llevarte bien con las personas que te rodean. Cuando buscas el equilibrio y armonía con tu pareja. Cuando tienes dificultades para perdonar a los demás o a ti mismo. El Arcángel Chamuel te ayudará a sanar cualquier emoción. Cuando necesites crecer y evolucionar espiritualmente, despertando tu conciencia. El martes es el momento ideal para invocarlo o pedirle su ayuda. Oración para invocar al Arcángel Chamuel Amado Creador de todo lo que es, pido la amorosa energía del Arcángel Chamuel Para mi mayor y más alto beneficio dentro de tu voluntad. Arcángel Chamuel, llamo tu dulce presencia y me contento en ti. Te pido que desarrolles en mí la fuerza infinita de mi corazón para amar y para permitir el amor y la armonía en mi vida. Aumenta la alegría, la buena comunicación y el amor en todas mis relaciones. Desde las más pequeñas hasta las más importantes. Acógeme en tus alas divinas y ayúdame a abrir el amor y a resolver estas situaciones conflictivas. Nombre de cualquier conflicto que tenga con los demás. Que mis pensamientos, mis acciones y mis palabras reflejen la generosidad del corazón y la compasión y el respeto por los demás y por mí mismo. Sean todos mis sueños, mis proyectos, mis relaciones y mi existir encendidos desde la llama sagrada del amor. Que mi luz y mi amor viajen y se expandan por donde quiera que yo vaya. Así es y hecho está en el nombre de Jesús. Amén. Gracias Arcángel Chamuel. Gracias, gracias, gracias. Bueno, este es el video del Arcángel Chamuel. Para cuando sientas una pena de amor, nostalgia o estés deprimido por la persona que amas. Espero que te guste, me sigas, le des like, te suscribas. Muchas gracias.